El diputado local del Partido Acción Nacional, Gerardo García Enestrosa, exhorta a las autoridades correspondientes a trabajar en la transmisión vía internet y de la televisora del Gobierno del Estado de Oaxaca, las sesiones ordinarias del Congreso local, así como los trabajos de las comisiones que integran este poder legislativo, a fin de dar mayor transparencia y rendición de cuentas a la población, conocer de cerca el trabajo de los legisladores y con ello que la población se forme un criterio de quiénes los representan. ¿Quiénes son los diputados que vienen a trabajar? ¿Quiénes son los que en un momento dado están cumpliendo con su deber? ¿Qué nivel de debate hay en el Congreso del Estado? Pero sobre todo también la productividad que debe tener cada uno de los diputados y por lo consiguiente también en el tema del asunto de las comisiones, ver qué comisiones son las que verdaderamente están trabajando en la 62ª legislatura. Dijo que estas transmisiones no se han realizado porque en primer lugar a nadie se le había ocurrido, porque no es tan fácil hacer que un diputado tenga la iniciativa de que se conozca su trabajo. Este ejercicio, dijo, forma parte de la rendición de cuentas de todos los legisladores. Creo que había que revisar quiénes de los diputados que debemos de tener toda la obligación de acuerdo a lo que marca el reglamento interno y sobre todo también los estatutos de cada uno de los partidos políticos de presentar informes, porque muchos de los diputados no presentaron informes en este primer año y es algo de lo que creo que sí hay necesidad de hacerlo y sobre todo, bueno, pues de rendir cuentas. Esto sería un tema que tiene que ver con transparencia. Cabe destacar que esta actividad no es nueva en el país o en el mundo. Claro ejemplo, el canal del Congreso de la Nación, en el Estado de Puebla, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.